Brexit y Mercosur son dos de los desafíos a corto y medio plazo para el sector agroalimentario comunitario para el español, que es la octava potencia mundial en exportaciones. Fueron ventas al exterior por 54.000 millones de euros, según los últimos datos oficiales, y con un crecimiento que se ha mantenido incluso ya a pesar de la COVID-19 desde marzo del año pasado. El Reino Unido abandonó la Unión Europea, lo que le convierte en un tercer país que ahora negocia con Bruselas los términos definitivos de su relación. Y en el caso de Mercosur, el acuerdo ofrece a la Unión Europea un ingente mercado potencial, pero la realidad es que no está ratificado y que hay cuestiones especialmente ambientales que dificultan su entrada en vigor. Yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes de que cuando a España, al sector agroalimentario, se le ha dado la oportunidad de jugar, de competir en el sector internacional, hemos ganado. Y luego, lógicamente, con la Comisión Europea trabajamos en el sentido más amplio, lógicamente, pues como país que siempre estamos abiertos al comercio internacional. Hay otros países que no están tan abiertos al comercio internacional. Lógicamente, un comercio internacional basado en reglas, basado en el respeto de la igualdad de condiciones, es decir, que lo que estamos también es construyendo un discurso, el ministro está construyendo un discurso muy fuerte, en el sentido de decir, oiga, sí, comercio internacional, pero si dentro de Europa nos exigimos un nivel de estándar alto, yo creo que también fuera debe hacerse así. España, con esa posición del propio ministro, junto con la posición de otros países, estamos constituyendo una especie de bloque, en el sentido de que en los acuerdos comerciales se incorpore un capítulo, por decirlo de alguna manera, de sostenibilidad, en donde vayamos incorporando nuestras exigencias a nuestros partners comerciales para que ellos también tengan que cumplir esas exigencias. Las ventas de alimentos y bebidas españoles a Reino Unido rondan los 4.000 millones de euros, en una progresión ascendente que incluso se ha mantenido en plena pandemia, impulsadas además por las compras británicas en previsión de que las trabas burocráticas les dejaran sin vino, aceite o productos curados. La buena noticia es que hemos conseguido un acuerdo con Reino Unido que ha evitado cualquier tipo de arancel o de cuota para el sector agroalimentario, es decir, los explotadores españoles pueden seguir explotando a Reino Unido sin cuota y sin arancel. Lo que sí está cambiando es, por supuesto, como Reino Unido no forma parte del mercado interior europeo y puede, en consecuencia, adoptar nueva legislación en un futuro, pues puede divergir los reglamentos fitosanitarios europeos y allí va a haber controles en frontera y ya lo estamos viviendo lo que está pasando en esos meses. Eso tiene problemas para los exportadores españoles pero también para los importadores británicos. Yo creo que en las primeras veces hemos visto algunos tiempos, digamos, de adaptación. Esto se va a rodar y yo espero que pronto vamos a exportar a Reino Unido con tal facilidad como con cualquier otro país tercero de la Unión Europea. Realmente lo que nos preocupa del Brexit a medio y largo plazo son los potenciales acuerdos comerciales que las autoridades británicas firmen con países productores de cítricos fuera de la Unión, como puede ser el caso de Egipto, Marruecos o Sudáfrica, y que pueda anticipar que la fruta de estos países llegue al mercado británico en calendarios más amplios y que compita directamente con bajo coste con la producción española. Si ponemos el foco en la competencia, la Unión Europea es deficitaria en su balanza comercial agroalimentaria con Mercosur, en el caso español también en torno a 2.800 millones. Alimentos como el vino y el aceite o la maquinaria tienen altos aranceles en estos momentos, con lo que el acuerdo permitiría reforzar la posición europea de cara a competidores como China o Estados Unidos, pero pesan las discrepancias en las políticas ambientales. El tema del medio ambiente es muy importante. Tenemos ya un capítulo de sostenibilidad en el acuerdo muy fuerte, donde los países del Mercosur se comprometen con sus objetivos del acuerdo de París contra el cambio climático. Por ejemplo, Brasil tiene que reducir sus emisiones CO2 en un 37% entre 2005 y 2025. Eso está allí, está en el capítulo de sostenibilidad. También tienen que luchar contra la deforestación. Ahora, nosotros decimos, una vez que tenemos ese acuerdo Mercosur en la mano y en aplicación, es mejor tenerlo que no tenerlo. A pesar de ser un mercado liderado por vinos argentinos y chilenos, cuenta con la presencia de Brasil, con 210 millones de habitantes, consumos de vino al alza y muy permeable a vinos de otros orígenes. Y también con Uruguay, que a pesar de su tamaño, es uno de los 10 primeros países del mundo en consumo de vino per cápita. Tenemos que ver cada acuerdo internacional, cada escenario, uno por uno, ver las oportunidades, las amenazas y desde luego negociarlo, porque en el pasado la experiencia nos demuestra que en ese balance ha sido positivo. Los efectos de la pandemia y la presumible nueva política arancelaria de la administración de Joe Biden se suman al Brexit y a un acuerdo comercial como el de Mercosur, a la hora de delimitar el tablero de juego en el que se lidiará el futuro exportador agroalimentario europeo y español y en el que las políticas contra la deforestación, el uso de fitosanitarios o los sellos de calidad tendrán mucho que decir.